México atraviesa su tercera ola de calor, lo que ya ha cobrado la vida de seis personas, así como cientos de casos de deshidratación severos. En esta nueva ola se esperan temperaturas de hasta 40 grados Celsius, es por eso que se tienen que tener en cuenta ciertas recomendaciones para prevenir golpes de calor. Se aconseja evitar bebidas con cafeína como bebidas energetizantes, refresco y también evitar el consumo de alcohol, ya que se tratan de bebidas diuréticas que precipitan la excreción de orina y aumento de la temperatura corporal. También se recomiendan las duchas nocturnas con agua tibia, debido a que la temperatura corporal sigue un ciclo de 24 horas, el cual desciende a los 2 grados Celsius. Esto ayuda a que el cuerpo conserve energía y los órganos puedan funcionar correctamente. Por otra parte, el agua tibia ayuda a que nuestro cuerpo se refresque, pues al entrar en contacto con la piel se dilata, produciendo que la sangre fluya hacia las extremidades, provocando una sensación de frescura en el cuerpo. En caso de no tener aire acondicionado, podrás improvisar utilizando un ventilador y dos botellas de hielo, que colocarás frente al ventilador, lo que ayudará a circular el aire frío por toda la habitación.